Hola, buenas tardes. Vamos a continuar con el estudio de lo que sería la materia de Odori, de bailes, como hemos realizado en otras sesiones, y hoy vamos a ver otro baile que tiene mucho que ver con la guerra. Se llama de Ma-Tou-Bu. El primer Ma es el kanji de Makoto, que significa de verdad, de verdadero. El segundo de ellos es el To, que es el E de Tatakai, que es el kanji que representa el de batalla. De hecho, el verbo Tatakao significa batallar, guerrear, combatir. Entonces sería una reyerta, una batalla, y finalmente el Bu, que es el de danza. Luego sería la danza de la guerra, de la batalla verdadera. Desde aquí vamos a emplear, en este caso, el Ogui, el abanico, aquí estoy utilizando un Dersen, como si fuera diferentes tipos de armas, principalmente el que va a ser la lanza. La lanza va a ser empleada a lo largo de todo. Y va a ser como uno, una persona enfrentándose a muchos adversarios. Entonces veremos que la lanza se desarrolla en una línea recta, pero veremos que cambiamos las direcciones en diferentes momentos para enfrentarnos a diferentes adversarios. Ese, de una forma u otra, será el simbolismo para comprender estas danzas antiguas, estos bailes antiguos, arraigados de forma tan especial dentro de lo que será ya la cultura tradicional japonesa. Pasando a lo esencial, a explicar los movimientos, vamos a colocar en un extremo, como en otras ocasiones, tenemos el abanico, en este caso, en la mano derecha. Nos vamos a colocar comenzando los pies juntos, y desde aquí el primer movimiento la mano izquierda va a subir al costado, y la derecha va a hacer como si lleváramos esta misma lanza, hacer un movimiento para llevar al waki no kamae. Desde aquí vamos a avanzar primero lento, para luego poco a poco ir avanzando más rápido, para enfrentar a los enemigos y comenzar a enfrentar a todos ellos, dando dos vueltas completas y acabando llevando la lanza lateral, de esta forma, quedamos rectos y la lanza se queda de forma vertical. Ahora desde aquí nos atacan, defensa, ataque, defensa, ataque. Ahora, llevamos la lanza atrás, comenzamos a caminar, uno, dos, tres, cuatro y cinco, enfrentando adelante, colocando lo que va a ser el oví, como en otras ocasiones los nervios uno sobre otro. Ahora desde aquí vamos a abrirlo, de esta forma, abrimos, y lo tenemos que colocar, como si fuera un salsimono, es decir, un estandarte que llevara los lanceros a su espalda. Entonces, viéndonos de frente, lo voy a colocar de cara a la cámara, viéndonos de frente, debe colocarse de forma como si fuera una auréola sobre nuestra cabeza, indicando nuestro estandarte. Ahora desde aquí vamos a caminar, varios pasos hacia adelante, hasta desde aquí, como un amagoyari, enfrentamos hacia adelante con él, ya. Vamos a caminar de nuevo dos círculos, enfrentando a todos los enemigos, hasta que finalmente acabamos en esta posición. Ahora vamos a seguir una posición muy marcial, muy arrogante desde dentro de la perspectiva militar, girándonos y colocándonos bajo, y aquí, muy pegado, tiene que seguir lo que es el nervio, la línea del antebrazo, y aquí, en perpendicular al enemigo que vamos a tener delante. Desde aquí estocamos adelante, adelantando la pierna, uno, volviendo a la misma posición, dos, tocando, tres, vamos hacia adelante, cuatro pasos, uno, dos, tres, y en el cuarto, cerramos el abanico. Hacemos un movimiento circular hacia delante, llevando el abanico recto aquí. Cambiamos la mirada, subimos arriba, porque vamos a tocar la victoria, abriéndolo, y llevándolo atrás. De esta forma, que se leen las puntas, hacia adentro, y en nuestra espalda. Ahora vamos a caminar de una forma muy especial, tenemos que levantar bien alto las piernas, y golpear contra el suelo. Para ahora, en este movimiento, cerramos de nuevo el abanico, hasta esta posición, y ahora con las dos manos, vamos a estocar hacia delante, llevando la pierna derecha hacia delante, en un último movimiento muy fuerte, muy violento. Ahora, desde aquí, juntamos pierna izquierda, llevamos el abanico a nuestro lateral, y desde aquí acabamos, podemos realizar un saludo final para acabar esta secuencia. Repito, esta secuencia de baile, de lanza, un bu, que sería el de mat o bu. Muy bien, muchas gracias.